¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o donde quiera que me vean. Bueno, este es un video exclusivamente para las chicas de Facebook que no tienen una cuenta en YouTube y me han preguntado en varias ocasiones cómo pueden accesar sus comentarios a los videos de las personas con las que tienen amistad en Facebook y que ven los enlaces de YouTube pero no pueden hacer comentarios porque no tienen una cuenta. Pues bueno, para ellas este video y para muchas otras más en Facebook que tampoco tienen cuenta en YouTube y que no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Bueno, en primer lugar deben de tener una cuenta de correo, ya sea de Gmail, de Yahoo o de Hotmail o de la que tengan. Y nos vamos a la página de YouTube. Aquí dice iniciar sesión. No vamos a iniciar sesión porque se supone que es para las chicas que no tienen cuenta en YouTube. Y aquí dice crear cuenta. Le pinchan y aquí salen algunos datos que nos requiere el sistema para poder crear la cuenta. Bueno, pues aquí vamos a poner nuestro nombre y nuestro apellido. Yo les sugiero que sean los reales. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque si ustedes deciden subir videos en algún momento, pues les van a pedir sus datos reales por el Google AdSense que ya es para todos los usuarios de YouTube. Parece ser que ahora te está pidiendo que hagas una cuenta de Gmail, o sea, no necesitas tener una cuenta de Hotmail ni nada. Entonces, vas a tener que hacer una cuenta nueva de correo de Gmail. Aquí vas a poner tu contraseña. Y aquí vas a confirmar tu contraseña, tu fecha de nacimiento. Eso sí, como tú lo desees. Aquí vas a elegir tu sexo, o si eres hombre o mujer. Y te sugieren que pongas tu teléfono móvil. Yo, en lo personal, también te lo sugiero. Porque si llegas a olvidarte de tu contraseña o alguien se está metiendo a tu correo o a tu cuenta de YouTube, por medio de tu teléfono móvil puedes recuperar tu cuenta. Aquí te piden que revalides que eres un ser humano, porque esto no lo hacen los robots, supuestamente. Y te piden tu país, ¿no? Pones lo que es tu país, de donde tú seas. Y aquí, pues, tienes que, pues, más bien tienes que dar, este, toda la información. Este, yo no puedo poner muchas cosas, pues, porque, este, pues, no le podemos seguir porque yo no voy a hacer otra cuenta. De hecho, ¿no? Este, yo no voy a hacer otra cuenta. Entonces, ¿cuál es el...? Aquí, pues, me dice que tengo que hacer todas estas cosas. Pero, si tú sigues, te piden después tu número de usuario, lo que tú vayas a hacer. Aquí es a donde vas a empezar. De ahí, te van a seguir los pasos. Yo no puedo seguir haciendo pasos porque no quiero abrir una nueva cuenta de YouTube. Pero, esto es muy sencillo. Es muy fácil. Vas siguiendo los pasos que el sistema te indique. Después de eso, si el sistema te dice que está disponible el NIC que tú quieres usar, lo usarás. Y, si no, pues, escoges otro. Así de sencillo. Pues, esto era nada más un video informativo para aquellas las cuales no tienen YouTube, pero quieren opinar o quieren dejar sus opiniones en YouTube y que nos conocen en Facebook. Un saludo, chicas. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por preguntarme. A veces yo no sé cosas, pero esto, pues, es lo más sencillo. Yo se los informo. Y, pues, nada. Ya lo saben. Solamente tienen que darle. Y, clic aquí, en la página principal, crear cuenta y lo demás es muy fácil. Son tres pasos. Los siguen muy fácilmente. Hasta pronto, chicas. Bye, bye.